Hola, buenas tardes. Estamos aquí frente al Consulado Mexicano en la ciudad de Nueva York. Somos mexicanos radicados aquí, que integramos la coalición Ayotzinapa, Nueva York. Y somos una coalición en la cual están integradas varias organizaciones, tanto ciudadanas como estudiantiles, movimientos y sindicatos, exigiendo la aparición de los 43 estudiantes. Esta coalición cada vez es más grande. Entonces, estamos muy contentos porque estamos luchando por justicia en México. Las acciones que tuvimos este día, aquí en el Consulado de la Ciudad de Nueva York, estuvimos a las 7 de la mañana quemando los pasaportes de México. Y a las 12, de 12 a 1, tuvimos aquí conferencia de prensa. Y ahorita de 4 a 6 de la tarde estamos aquí, en frente a través del Consulado, protestando al gobierno, al narcogobierno mexicano, exigiendo la aparición de los 43 estudiantes que fueron secuestrados por el gobierno, que fueron desaparecidos, porque es una desaparición forzada por el gobierno mexicano, por los policías, tanto municipales, estatales como federales, y el ejército mexicano, envueltos, gobierno, narcogobierno y crimen organizado, que son los que están desapareciendo a nuestra gente. Entonces, estamos aquí reclamando justicia. Tenemos también actividades. El día primero y el día dos estará aquí el padre Goyo, también difundiendo los verdaderos hechos que ocurren en Michoacán. Tenemos dos días de acciones aquí en Nueva York, para enterar a la comunidad internacional, para exigir justicia y para decirle al gobierno de Barack Obama que pongan un alto a la Iniciativa Mérida, con la cual están dando al gobierno mexicano dinero para entrenamiento y armas para los militares que violan nuestros derechos humanos. Entonces, aquí en Estados Unidos es anticonstitucional que el gobierno de Estados Unidos siga dando, proporcionando ayuda financiera al gobierno mexicano para cometer crímenes de Estado. Por eso estamos aquí. Entonces, la caravana también está por llegar en marzo. Primera o segunda semana de marzo vendrá la caravana de los padres y madres de Ayotzinapa, de los estudiantes de Ayotzinapa. Y nosotros estamos haciendo varios eventos para poder ayudar a esta caravana. Ustedes pueden entrar, por favor, a la página de internet Ayotzinapa NY. Es la página de Facebook Ayotzinapa NY. También pueden entrar a la página de Yo soy 132 Nueva York. Y pueden escribirnos al correo Ayotzinapa NY arroba gmail.com o al correo yo soy 132 NY arroba gmail.com